¿Qué pasa con las elecciones primarias desarrolladas el pasado 11 de agosto? Tras las elecciones primarias desarrolladas el pasado 11 de agosto, se pareciera configurarse un nuevo mapa político en el país de cara a las elecciones generales del 27 de octubre y al próximo periodo presidencial que comienza, o continuará, según el resultado de las generales, a partir del 10 de diciembre. Se acercó a Canal Abierto, ha tenido la amabilidad de venir Alejandro Grimson, él es antropólogo, y queríamos conversar un poco con vos acerca de esta coyuntura. En principio pareciera, y me remito a una nota que escribiste vos en Amfibia ya por el 2017, cuando fueron las elecciones intermedias, que se llamaba El Tercio del Poder. Tomando esta idea de los tercios, entonces había sacado un 34 o 35% el gobierno, entonces estaba Esteban Bullrich, era por ahí la cabeza en las legislativas, hoy ese tercio pareciera mantenerse porque sacó más o menos lo mismo. ¿Qué pasa con El Poder? No, lo que pasó fue que el peronismo estaba dividido en 2017, igual que en 2015, igual que en 2013. Y el peronismo primero se unió al peronismo y después esa unidad trascendió al peronismo y hay un frente plural del otro lado. El Tercio, lo que yo venía diciendo, en realidad te diría en esas notas, pero creo que la primera vez que lo dije fue al lado de Aldo Ferreri, de Zaffaroni y de Dora Barrancos en diciembre del 2015, apenas asumió Macri, que es mientras la oposición esté fragmentada, Macri va a tener el camino libre. Lo mismo, se volvía a fragmentar, lo que va a decir del Tercio es interesante, porque ellos tienen más del 30, Macri tiene más del 30, entonces, o el 30 digamos, ahora va a bajar un poco seguramente en esta elección. Que es más o menos el número que manejan desde las generales, ¿no? Y bueno, mirá, vos fijate que en las PASO del 15, Macri personalmente saca el 24 en las PASO, y cambiemos con Carrió y con Sanz saca el 30, y en las generales saca el 34, Macri. O sea que, digamos, no es tanto lo que se ha modificado del macrismo puro y duro, por supuesto que estuvo su balotage, pero digamos, ese balotage, que no era macrismo puro y duro, era heterogéneo, siempre que hay una mayoría es heterogéneo. Claro, sí, más o menos. Por definición. Y lo que pasó en el 17 es que Bullrich la derrota a Cristina en la provincia de Buenos Aires por la decisión del peronismo, ¿no? Igual convengamos que ahí uno tenía a la mejor candidata de un lado y a un candidato de flojo para abajo del otro, ¿no? O sea, la mejor candidata para la minoría más importante que hay en la Argentina, que es el kirchnerismo, que después de esa experiencia, yo creo que la principal conclusión de Cristina y de Alberto Fernández es la misma. Sin el kirchnerismo no se puede derrotar a Macri, con el kirchnerismo solo no alcanza. O sea, sin Cristina vos no podés derrotar a Macri, con Cristina sola no alcanza, que era lo que mostró esa elección. Eso lo mostró el 17 de una manera bastante dramática, digamos. Y el 19 también lo demuestra. Y el 19 lo muestra porque la bronca que se fue acumulando contra el gobierno desde, recordemos, digamos, que ya a principios del año pasado empezó el cantito en las canchas, en los subtes, en el transporte público, se hizo muy popular. Ahí vos tenías la bronca. Lo que no tenías era cómo se canalizaba políticamente esa bronca. La decisión de Cristina Kirchner, el 18 de mayo, cuando anuncia la fórmula, abre la compuerta para que se canalice acá. Ahora, ¿por qué se canaliza acá? Porque Cristina está, porque Cristina no protagoniza, porque Alberto Fernández logra que venga Masa, que venga Pino, que venga Vicky Donda. O sea, desborda, no es solo peronismo, es la unidad del peronismo y es más que la unidad del peronismo, en el sentido de que es más a lo que muchas veces hemos llamado el campo popular, la unidad del campo popular. Digamos, prácticamente todos los que están en contra del neoliberalismo en la Argentina están al frente de todos. Un poco esta idea que siempre se repite, o que siempre lo repiten los espacios peronistas, del peronismo afrentista, ¿no? Claro, porque en realidad la frase esa, que se aplicó después al kirchnerismo, es una frase que el peronismo aplicó sobre sí mismo. También la aplicó Menem con la UCD. Bueno, está bien, eso es el liberalismo, sí, 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 eso es la reconversión de los 90. Pero digamos, ya en realidad el Ferjuli, en el 73, es eso, sin el peronismo no se puede y con el peronismo no alcanza. Una de las términos de moda, digamos, cuando en la conversación política, es esta idea de la grieta, ¿no? Como estas dos argentinas irreconciliables. Y por los números, pensando un poco en este balotage y en los números de hoy, pareciera que hay un sector no menor de la población que puede saltar de un lado al otro de la grieta sin mayor conflicto. Esa grieta, ¿existe como tal o es más un divertimento para los círculos politizados? No, hay una frontera política, ¿no? El problema es que esa frontera política, vos tenés, digamos, podríamos decir distintos porcentajes. Según algunos estudios que nosotros hicimos, vos tenés un cuarto, entre un cuarto y un tercio de la población argentina que tiene algunas características. Es racista, misógino, homofóbica, xenófoba, desprecia a los pobres y podríamos decir es peronofóbica, por decirlo de alguna manera. Eso es entre 25 y 30 por ciento de la población. Eso es duro. Ahora, la pregunta política es por qué, en qué circunstancias eso llega al 51. Esa es la pregunta política. Entonces, cuando la frontera política se coloca cerca del 50, es muy peligroso para los procesos populares y para los gobiernos populares. Porque vos sacás el 54 por ciento en una elección en 2011 y después perdés por el 51, cuatro años después. Lo que se logra construir en 12 años, se construye muy despacio siempre y se destruye a una velocidad descomunal. Con solo pensar lo que está destruyendo Macri en estas semanas y en estos meses, pero digamos, en cuatro años destruyó. Entonces, yo creo que ahí hay un aprendizaje político que es cómo se logra, desde el lugar, del campo popular, del peronismo, de esa vocación frentista, ir hacia un frente que no permita que ese 25 por ciento se convierta en mayoría. Eso depende de los poderes de ese grupo, pero también depende de la propia subjetividad política del frente, de no ser sectario, de no ser arrogante, de no ser soberbio, de no estar gritando que todo el mundo que no te ama a vos es un traidor. No enloquecer, no enloquecer. Hay que ir construyendo con paciencia, con mucha amplitud, porque no hay que perder de vista quién es el adversario político. En tu último libro, que es el peronismo, planteás una idea que es interesante, que el antiperonismo antecede a la idea de peronismo en sí, que toda esa gente básicamente se termina unificando en el peronismo. Toda esa gente la que marchó el 17 de octubre termina abroclada en el peronismo un parte en rechazo, como un anti-antiperonismo, ¿no? Claro. Es un poco esa idea. No es, por lo menos, el antiperonismo aparece en el discurso ya con el macrismo en el gobierno, no es con eso, con lo que hizo Campana, esta idea de los 70 años de Peronia, la figura de Peronia. ¿Te parece que ahí caló en algo que finalmente no le dio resultado o que se apoyaba en algo real y que la economía hoy le dio la espalda? Y bueno, por eso hoy vuelven esos votos al peronismo. O sea, yendo a lo que va a decir el 45, yo efectivamente lo que muestro es que cuando lo obligan a renunciar a Perón, lo meten preso, los obreros, las obreras, se desesperan porque tienen una hipótesis que yo creo que era, que la historia muestra que era real la hipótesis de los obreros y las obreras, que es que le iban a sacar todos los derechos. Todo lo que habían conseguido bajo el gobierno de Perón se los iban a sacar en un segundo, que fue lo que empezaron a hacer el 15 de octubre. Entonces, yo creo que ese es un problema recurrente en la historia del peronismo, que es cuando el peronismo ve o no ve a su otro político. Y yo creo que se perdió de vista, que los peronismos perdieron de vista qué implicaba un gobierno de Macri hasta el 18. Y entonces, cuando lo tomaron, nuevamente asumieron qué implica para este país un gobierno como el de Macri, qué va a implicar por décadas, digamos, de daño que se ha producido. Este día del macrismo mismo se están definiendo los próximos 20 años. Claro. Y bueno, va a haber daños que van a durar muchos años. Mucha gente tiene expectativa de que el día de diciembre ya empieza todo maravilloso y no, el país está devastado. La sociedad está devastada, hay daño en el tejido social, en la producción económica. Entonces, yo creo que ahí distintas figuras del campo popular tomaron conciencia de que no hay margen para primero el movimiento, no, primero la patria. ¿Siguen existiendo los peronismos o el Frente de Todos, de alguna manera, homogeneiza? No, no. ¿Todos esos espacios? ¿Los ves todavía vigentes? No, no, es que nunca va a haber homogeneidad. O sea, no hubo en el 45. En el 45 hubo Partido Laborista, Junta Renovadora Radical, hubo conservadurismo popular de provincia. Nunca hubo homogeneidad en el campo popular ni en el peronismo, jamás. Por eso no puede haber sueños de homogeneización. Ese es un gran desafío político, que es asumir que siempre hubo heterogeneidades y que el secreto cuando funcionó es que hubo un proyecto político que sintetizó y articuló esas heterogeneidades. Pero no porque se disolvieron las heterogeneidades, sino porque cada una encontró su lugar en esa síntesis que se plantea desde la conducción política. Uno de los factores que pareciera haber sido el árbitro en los últimos años tiene que ver con la clase media. Está esta idea de que De la Rúa cae cuando toca la clase media con el corralito, que cuando de alguna manera la clase media le da la espalda al kirchnerismo cae, ahora pareciera algo similar. ¿Cuál es la relación que ves que se articula entre el peronismo y la clase media? ¿Y la clase media como si es realmente este árbitro? Claro, pero de alguna manera son situaciones muy disímiles porque De la Rúa se tiró un tiro en el pie, digamos, rompió una alianza, el vicepresidente había renunciado, lo puso a Domingo Cabal, lo declaró el estado de sitio, ya había sacado muy pocos votos en las legislativas antes del corralito. En el caso del Frente para la Victoria de 2015 o del pan kirchnerismo de 2015, fue mucho más un error político táctico de no entender las dinámicas de la política, que si vos gobernás y generás procesos redistributivos, todo el mundo empieza a subir, todos los sectores populares. El que no tenía motito tiene, el que tenía motito se va al autito, el que no tenía casa, casa de chapa, casa de material, lote propio, ¿no? Todo el mundo empieza a subir cuando se vive lo que se vivió en 2003. Y entonces, ¿qué pasa? Hay comida en todas las heladeras, la gente deja de estar preocupada. Bajás el desempleo a los niveles más bajos del siglo XXI, y cuando bajás el desempleo ahí, la gente no está preocupada. Vos lo que querés es que la gente te aplauda porque no hay desempleo, porque esto... Y la gente lo que hace, en todas las sociedades, no en la Argentina, es decirte, y ahora quiero otras cosas, ahora quiero trenes con transporte público digno, ahora quiero otras cosas. Y vos tenés que dialogar con las clases medias, porque las clases medias no son los no trabajadores, casi todos los trabajadores asalariados argentinos son parte de la clase media o clase media baja. Son las dos cosas al mismo tiempo, no es que la clase media no son laburantes. Entonces vos tenés que representar a los excluidos, a los trabajadores y a las clases medias. Ese es el frente social. O sea, en el caso de la clase media también hablás de clases medias como con el peronismo. Y sí, porque son muy heterogéneas. En ese 25% que decíamos de antiperonismo recalcitrante, en ese 25% vos tenés las clases medias más tradicionales, más asentadas, un montón de rasgos, digamos, de linaje, de tradiciones, etc. Pero después vos tenés clases medias emergentes. O sea, cualquier trabajador argentino está afiliado al sindicato, apoya al sindicato en la paritaria, se quite colaboración, va a la asamblea, petitorio, marcha, toca el bombo, sale, hace la marcha, cualquier cosa, consigue el aumento en la paritaria y después va al sindicato y se compra un pasaje en 12 cuotas para ir a las cataratas de Iguazú y cuando llega a las cataratas dice, yo soy clase media. Es laburante y es clase media. Anda, salí, vuelta. Empezás a preguntarle a los afiliados, a los sindicatos, y la gran mayoría vas a tener una combinación de las dos cosas. Entonces hay que entender que las clases no funcionan como se creía hace 100 años o como funcionaba hace 100 años. Vos sos una cosa o sos la otra, como si es River Boca. No podés ser de River y de Racing. Pero sí podés sentirte parte de la clase trabajadora y podés sentirte parte de las clases medias. Ahora, son muy heterogéneas, obviamente. La clase trabajadora también es muy heterogénea y las clases medias también. Otro de los mitos que hubo durante este periodo, una de las ideas, fue esta idea de la derecha moderna, la derecha democrática, que ahora, bueno, tenemos casos como la doctrina Chocobar, persecución a distintos espacios políticos, y ahora tenemos, en la última semana, un presidente que se enoja con los que dejaron de ser votantes y de alguna manera amenaza o otra de las referentes del gobierno, Lisa Carrió, planteando que a los medios que informen mal van a tomar medidas. ¿Existió alguna vez esa derecha democrática? Existió un proyecto que yo creo que se va a retomar, que es el proyecto de tratar de construir un partido de derecha que gane elecciones. Ese proyecto existió y fue exitoso. Ganó elecciones en la Ciudad de Buenos Aires un montón de veces, creo que desde 2007 hasta ahora siempre. 2005, creo que las legislativas. 2005, mirá, fíjate, o sea que tenés más de una década de un partido de derecha ganando elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y con proyección hacia otros lugares, ganando en la provincia de Buenos Aires 2015, 2017, ganando en la Nación, y ahora lo que vos decís del discurso de Macri del lunes pospaso es impresionante, realmente fue descoyante. No tendríamos que pasar por alto lo que sucedió inmediatamente, que es que tanto el poder político como el poder económico le dijeron por ahí no. Y tuvo que retroceder. ¿Por qué? Porque está Macri, pero también hay grupos de poder que incidieron y lo reencaminaron, no es que en una buena dirección, pero le dijeron no podés incendiar todo y que desaparezca este proyecto, porque el PRO va a seguir existiendo bajo esta forma o bajo otra, pero el que crea que ese 25% no va a existir está equivocado. El Frente de Todos no va a ganar, no es todos los argentinos, hay muchos argentinos que van a votar otras opciones políticas y ese es el desafío del Frente de Todos, construir un proyecto político que interpele incluso a más gente que a la que los vote ahora y lo consagre como presidente Alberto Fernández en octubre. Para terminar, una de las características de esta elección también fue que el macrismo tuvo más oposición por derecha, con figuras como Esper, Gómez Centurión, Biondini, que el kirchnerismo que por izquierda quedó prácticamente lo que es la izquierda más tradicional, el trotskismo. Esta derecha, un poco tomando lo que decías recién de la reconfiguración, ¿cómo te imaginás esa reconfiguración? En este caso también era la proyección nacional, fue a partir del aparato de un partido tradicional como la Unión Cívica Radical, pero ¿cómo sería una reconfiguración desde fuera del poder? Yo lo que pasa es que creo que ahí nos lleva a otro plano, en el cual no vamos a tener tiempo de entrar, pero vale la pena mencionarlo, que es el contexto internacional. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado Estados Unidos gobierna Donald Trump, no es lo mismo cuando gobierna Obama o Donald Trump, en ciertas cuestiones y dinámicas latinoamericanas. El hecho de que en Brasil esté Bolsonaro y en otros países haya gobiernos relativamente parecidos, es realmente un contexto internacional muy grave y muy complejo para el próximo presidente de la Argentina. ¿En qué incide esto? En que yo creo que hoy hay un debate al interior de las derechas mundiales y procesos, digamos, de derechas más tradicionales y de ultraderechas que emergen en distintos países del mundo, y también tuviste en América Latina una serie de episodios de los golpes parlamentarios, de las destituciones, digamos, a través de operaciones de distinta complejidad. Entonces, yo ahí creo que la derecha se va a ir reconfigurando en función de cómo se reconfigura el mapa mundial. Por más que en la Argentina yo puedo ver una María Eugenia Vidal, por dar un nombre, otros nombres donde vos podés decir, bueno, seguramente van a seguir apostando a articular a la fuerza derecha para ir a competir a elecciones. Bueno, eso es muy previsible. Ahora, ¿cuáles son las otras dinámicas políticas mundiales que van a incidir en los factores de poder y en sus relaciones con el gobierno que asume de diciembre? Es un gran interrogante que creo que nos tiene que mantener muy alertas. Bueno, te agradecemos mucho por haberte acercado aquí a Canal Abierto. Estábamos con Alejandro Grimson, antropólogo, conversando un poco acerca de la coyuntura nacional. Gracias.